Este viernes se llevó a cabo el Seminario Técnico Regional Cafetalero organizado por El Icafé acá en el Cantón de Pérez Celedón. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la Feria del Productor General Eño también como parte de la primera feria del café y del maíz que llevan a cabo precisamente durante estos días. La participación bastante amplia de unos 150 productores de diferentes comunidades de Pérez Celedón y en esta oportunidad tratando temas variados como la antragnosis, suelos, manejo nutricional, proyecciones de mercado y variedades de café. Esta actividad, este seminario es organizado una vez al año precisamente por el Instituto con el objetivo de preparar a todas estas personas a lo que será la próxima cosecha, en esta ocasión la 2023-2024. Un evento muy bonito que es el Seminario Técnico Cafetalero, ¿verdad? Entonces hoy tenemos cuatro charlas técnicas básicamente con temas de interés para todo el sector y esa es la actividad que estamos hoy. Esta actividad, recordar, es una vez al año y es un evento muy distinto, en un contexto diferente con expositores, ¿verdad? Entonces hoy tenemos ya una presencia de más de 150 personas y eso es muy bueno para nosotros. De acuerdo con el gerente técnico del ICAPE, este tipo de actividades son sumamente valiosas y lo que buscan es nutrir de muchísima información a todos los productores. Dentro de las labores que hacemos a nivel nacional en todas las regiones del país, por lo menos una o varias veces a través del año realizamos este tipo de actividades donde se aconglomena un poquito más cantidad de personas, ¿verdad? Lo hacemos en un seminario generalmente consta de tres, cuatro charlas técnicas basadas en el interés y en la programación de los compañeros de la región y pues se hace todo el esfuerzo a través de las organizaciones como este año que la administración de la Feria del Agricultor nos ha permitido participar dentro de la primera feria del café y el maíz y dichosamente nos brindaron el espacio para estar dentro de la misma actividad. Ustedes pueden notar, pues dichosamente y gracias a Dios una muy buena convocatoria, el productor dichosamente se interesa por estar al día, por saber, por conocer y en realidad es parte del objetivo, ¿verdad? De realizar este tipo de actividades. Y como les mencionaba, un grupo amplio de productores se hizo presente, 150 aproximadamente con el fin de conocer más sobre la actividad. Escuchemos aquí algunas impresiones. Soy de Oratorio Platanares. Bueno, ¿qué le parecen estos seminarios que organiza el café previo a lo que es ya la producción de café? Ah, muy bueno. Siempre aprendemos mucho de todos estos seminarios. Ahora necesitamos tomar, digamos, esos consejos que tienen los expertos para ser mejores productores. En su caso, ¿productor qué? ¿Mediano, pequeño? Creo que soy pequeño. Sí, sí, es pequeño. ¿Y por qué continúan en la actividad café? Bueno, este, para mí es una actividad muy bonita, una actividad donde Dios bendice muchas familias y desde pequeño he crecido en esta actividad. Mi papá, este, me enseñó, siempre he estado a su lado y he tomado su consejo y ahora, pues, independientemente tengo ese deseo de seguir produciendo café. Me parecen muy importantes porque uno aprende mucho. Nosotros hemos participado en varios temas de esto y nos parece muy importante porque hay muchas cosas que uno desconocía. Y aquí uno se ha enterado de cómo es la problemática del café. ¿Dónde tienen ustedes la producción? En San Cayetano del Río Nuevo. ¿Y hace muchos años que se dedican ya a la actividad café? No, hace como unos, como unos seis, siete años. ¿Y qué les dio por ir funcionar en esta actividad? Ya, y la escasez de trabajo. Entonces, mis hijos tuvieron que tomar esa decisión, ¿verdad?, de probar con el café. Nada más que a veces se desaniman un poco y esperamos en Dios, ¿verdad?, que esto se solucione un poco porque a veces se ponen muy negativos. Con cuatro charlas sumamente valiosas se llevó a cabo este seminario técnico regional de El Icafé que, como les mencionaba, forma parte de esta primera edición de la Feria del Café y Maíz que se organiza propiamente acá en la Feria del Productor Generaleño. Así que una actividad valiosa que se organiza con el objetivo de que los productores de la actividad de grano pues aprendan sobre muchísimos procedimientos y estén mucho más informados. Este es un reporte en cámaras de Alan Cascante. Les habla Carmen Picado Navarro. En TV Sur, Pérez Celedón. En TV Sur, Pérez Celedón.